Cerca ya el próximo fin de semana tendremos la Teletón y Maite obviamente también vino a apoyar esta causa tan especial. Fue invitada y nosotros, fíjate que nos medioculamos por ahí y estuvimos con ella. Aquí está Maite Peroni en la red. La cantante Maite Peroni estuvo de visita en Colombia como parte de una antesala de la Teletón que se llevará a cabo los próximos 27 y 28 de febrero. Y acompañamos a la mexicana hasta Soacha, en donde funciona uno de los centros de rehabilitación de Teletón. Allí estuvo con las familias que se benefician de este proyecto. Para mí Teletón es muy importante desde hace muchos años, así que siempre que me es posible o me invitan a ser partícipe me gusta mucho. Ya que cuando estás en un centro de rehabilitación y vives realmente por un momento pequeño, lo que es las 24 horas por 7 de una persona, es algo que sin duda te deja las emociones revueltas. Con los niños compartió durante toda la mañana y recordó la importancia de participar en la Teletón. Creo que es muy importante sumarnos desde la conciencia de lo que implica el poder dar un poquito de nosotros para mejorar la vida de un niño. Que no nos esperemos a ser parte de una situación así para ser sensibles. Creo que muchas veces cuando lo vives de cerca, lo entiendes. Y aprovechó su visita en Colombia para reabrir las puertas de su carrera musical, que tras su paso por RBD hace varios años, retomó en 2013 con su álbum Eclipse de Luna. En este momento estoy promocionando mi cuarto sencillo de este primer disco, Eclipse de Luna. El sencillo es el tema que interpreté a lo que tocó con Alex Subago, que se llama Todo lo que soy. Y a veces falta tiempo para poder ir a todos lados, pero me siento muy afortunada de que este primer disco me haya permitido empezar a establecer una nueva historia. Y no descarta la idea de incluir a Colombia dentro de su próxima gira de conciertos. Cuando me invitan ya, el día que me digan yo me ven a hacer el concierto, tenemos un concierto planeado muy especial porque la verdad hemos pensado mucho en poder compartir con la gente. O por qué no, actuar en alguna producción colombiana. A mí me encantaría, a mí me encanta lo que hago, así que yo siempre estoy abierta a las oportunidades, a las posibilidades que se presenten. Y si es así, bueno, imagínate, sería buenísimo. Así que no se les haga raro si próximamente se cuela un acento bien mexicano dentro de su pantalla. Porque talento y ganas a esta artista le sobra. ¡Bienvenida! Gracias por venir a apoyar una obra que todos los colombianos llevamos en el corazón. Recuerden que con el numeral Mírate Colombia todos podemos empezar a apoyar a partir de ya. Y esto va a ser el próximo 27 y 28, o sea, el otro fin de semana. Y gracias mi corazón por ayudarnos, que de verdad que tu ayuda, Dios mío, significa bastante para los colombianos. Esa es su persona.